Ayecha Harrison-Jex fue diagnosticada de cáncer hace 3 años La hermana de Shaquille O'Neal, Ayecha Harrison, murió 3 años después de ser diagnosticada con cáncer Anunciaron sus colegas en el episodio del jueves de TNT Inside the NBA Ella tenía 40 años de edad El co-anfitrión de O'Neal, Elney Johnson, comenzó el episodio del jueves al notar la ausencia del famoso atleta El programa de análisis de baloncesto normalmente presenta a O'Neal junto a Johnson, Charles Buckley y Kenny Smith Tenemos que decirle por qué no está aquí esta noche con nosotros Shaquille O'Neal, comentó Johnson Básicamente a quien describí como el niño más grande del mundo, esta noche su corazón está roto Dijo que su mundo gira en torno a su hermano y sus dos hermanas y perdió a una de ellas esta mañana Johnson explicó que Harrison había muerto demasiado pronto a la edad de 40 años Le habían diagnosticado cáncer hace 3 años Harrison se graduó de una licenciatura y una maestría en la Universidad de Florida Según Johnson, será enterrada en un cementerio militar y será enterrada junto al padrastro de O'Neal, el sargento Phillip Harrison Estoy tratando de expresar con palabras la forma en la que Shaquille ha reaccionado a esto Él está luchando, dijo Johnson Y cuando él lucha, nosotros luchamos con él Porque es uno de nuestros hermanos y lo sentimos por él esta noche Johnson agregó que O'Neal, de 47 años, se encuentra actualmente en Orlando, Florida Para estar con su familia, la estrella del baloncesto respondió al episodio de Inside the NBA el jueves en Twitter Escribiendo, gracias por las condolencias y el amor Si tuviera hermanos mayores, serían ustedes tres Los amo y los ama más Candice